Chicos, bueno, voy a tocarlo mucho, así que le piso el museo de la... Mira, si se toca, voy a terminar de tocar. Antes de empezar a tocar voy a tirar el chocolate. Antes de empezar. Antes de empezar. Te voy a tirar. La canción escrita para ti y tu corazón hablando de mí. Que a veces sueño, que es tan difícil ocultarme. Que a veces sueño, que todo puede pasar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tengo una canción que cantes con el corazón. Oh, 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 oh. Tengo una canción que va iluminando por donde yo voy. Cuéntales, te enamoraste por primera vez Que sabe que eres mía y no ve Para que se basa, yo no sé ganar Cuéntales, te enamoraste por primera vez Que sabe que eres mía y no ve Para que se cantar, para que se bailar Cuéntales, te enamoraste por primera vez Que sabe que eres mía y no ve Para que se cantar, para que se bailar Como ven, lo tengo, miren lo que voy a cantar Viene bajando la llama de los cerros a la ciudad Con este ritmo que me viene alegre, soy canadal Viene bajando la llama y a la fama quiere llegar Con este ritmo que me viene alegre, soy canadal Quiere agradecer, un poncho en la llama Quiere mover tu cuerpo y el alma Quiere saber tu ritmo que sea Responde, respetate el corazón, el pasito grande ¿Estaba el guante ahí en el caso? Papi, ¿puedes ir a la casa de la abuela? Sí, voy a ir a la casa de la abuela Gracias.